Bueno, simplemente un mostreo más, ¿no?, para que ustedes vayan viendo lo que significó esta quita de las pensiones, de discapacidad y, bueno, esta situación insensible que hemos vivido por estas horas. Vamos a hablar de Araceli Silva, que tiene una hermana que se llama Yelen, de 33 años. Ella tuvo una diabetes fuerte a los 5 años y esto le produjo una discapacidad visual muy importante. El gusto de saludarte, Araceli, ¿cómo estás? Hola, Walter, bien, todo bien, por suerte. Gracias por estar del otro lado. Contame, porque también te has encontrado con una gran sorpresa, ¿no? Sí, el tema es que tengan la asignación o se la quiten. La verdad yo no entiendo cómo pretende el Estado que un discapacitado pueda solventar sus gastos y, en el caso de mi familia, de mi hermana, poder tener a su bebé también, ¿no?, a cargo. A ver, vamos a contarle para que la gente vaya entendiendo el tema. Sí. En este caso, tu hermana, que tiene 33 años, tuvo un bebé hace cuánto? El bebé ya va a cumplir dos años. Dos añitos. Bueno, ¿cuándo tuvo el bebé? Cuando tuvo el bebé, obviamente, se deterioró muchísimo la visión con el tema de su diabetes. Claro. Este, así que, bueno, termina naciendo el bebé y ella perdiendo casi totalmente la visión. Cuando le asignación... Tiene el 80% de discapacidad. Ah, 80% de discapacidad. Exacto. ¿Ella tenía una pensión de cuánta plata? Ella tenía una pensión graciable de 710 pesos. ¿Cuánto? 710 pesos. ¿No será mucho, che? Me parece que sí, por eso le sacaron la asignación del nene, porque es mucho ya, 710. O sea, cuando ella tiene familia, le otorgan la asignación universal, que es obligatoria, y ahí le sacan la pensión, porque si no... Sí, porque no es compatible una cosa con la otra. Qué bárbaro. Es increíble, pero es real. Y la verdad que es muy doloroso, porque... O sea, ella no debió tener... ¿Cómo? No, digo, ella no debió tener familia, entonces. Imagínate. Con el criterio, claro, porque con este criterio... Imagínate. Yo siento que está castigada totalmente por todos lados, porque desde el momento que ella tiene que aceptar su discapacidad y dejar de trabajar, porque ella es una chica totalmente activa laboralmente, pagando sus impuestos, haciendo todo como corresponde, como hacemos todos. ¿Tenés idea cuánto cobra por la asignación? ¿Cómo? ¿Cuánto cobra por la asignación? La asignación era, porque yo no la cobra más, de 1.100 pesos para también esto, ¿no? Hay que... Tiene que saber la gente que siempre dice, ay, cómo la asignación, que cobran por hijo y se llenan de plata, ¿no? Sí. 1.100 pesos cobra. Cobraba, porque eso ya se lo sacaron. ¿Pero cómo? ¿Le sacaron las dos cosas? No. La de ella, si la quiere seguir teniendo, que obviamente sí, porque tiene su obra social con esto, y eso se puede ella mantener con los médicos y todo lo que precisa permanentemente. O sea, para optar... Lo que le sacaron fue la asignación por hijo. ¿Por hijo? Claro, por tener esta pensión. Entonces estamos cruzando los dedos que no le quiten esta pensión para que no se quede sin obra social también, ¿no? Y la pensión cobra, me dijiste, 710 pesos. O sea que el Estado se ahorra 710 pesos y le complicó más la vida a una chica que tiene el 80% de no poder... Sí, sí, que obviamente ella no pudo volver a trabajar porque ella trabajaba en peluquería. Imagínate, esos son cortes de precisión. Obvio, obvio. No puede volver a trabajar, por lo menos en ese rubro. Entonces ahora, recién le comentaba, mirá, voy a comentar tu caso. Y ella me decía, sí, por lo menos un trabajo que salga de esto, algo. ¿Y qué se puede hacer? Porque mirá, me estás abriendo una puerta que por ahí alguien nos puede dar una mano. ¿Ella qué podría hacer, por ejemplo? Mirá, vos no sabés la fuerza de voluntad que ella tiene. Me imagino. Ese 20% de visión, ella sigue cortando, obviamente, a la gente que tiene confianza, ¿no? Sí, 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 sí. Hace todo lo que se maneja sola por la calle. Nosotros tenemos peleas permanentes porque como tiene el nene chiquito, para que no salga con el nene porque nos da miedo, por supuesto, ¿no? Porque además, pero porque todavía ella siente que puede. Y esa fuerza de voluntad hace que puede hacer cualquier cosa, la verdad. El tema es que la gente tenga confianza en ella, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Porque cuando yo escucho algunas, sobre todo son mujeres grandes que han tenido un muy buen pasar, ¿viste? Y se siente que son las dueñas de la pelota. Y dicen, claro, le dan planes, le dan asignaciones. Tal cual. Digo, que estén escuchando casos así, ¿no? Donde la chica... No, no, yo miraba anoche la tele, viste que a veces pasan abajo los tuits de la gente. Sí, sí, sí. Yo me enveneno porque digo, ¿cómo puede ser que hablen así? No sé, comentarios como que, bueno, si van y reclaman que tienen todo bien, les van a devolver la pensión. Sí, pero ¿por qué tenés que... Y mientras tanto... Claro, ¿por qué tenés que primero cortarle la posibilidad de tener una pensión y después averiguar por qué motivo es? Una locura. No, no, no. Ahora, ¿por qué tan poco 710 pesos? Porque es una pensión graciable que tiene IOMA. Claro. Entonces, al tener IOMA y no la otra pensión por discapacidad que tiene Profe, que no existe para nada para ella. Sí, sí. Porque ella tiene todos sus médicos por IOMA, las clínicas por IOMA. Claro. Ella permanentemente se tiene que operar de la vista. Y la verdad que ella siempre se trató en el mismo lugar y prefería seguir por lo menos con ese estilo de vida. Qué barba. Médicamente. No, claro, claro. No bajar tanto como para estar, no sé, arrastrándose para que la operen, ¿no? Qué barba. Como es el caso ahora, porque ahora tiene IOMA igual, tiene que operarse de unos pólipos y le cobran 3.000 pesos, que obviamente, ¿de dónde puede sacar? IOMA no se lo cubre tampoco. No, porque hay un montón de cosas aparte siempre cuando te operás. Le cobran el... Sí, 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 obvio, el anestesista y todo ese tipo de cuestiones. Tal cual. Qué vergüenza, qué vergüenza. La verdad... Sí, la verdad que sí. Es indignante porque, bueno, el tema es de la asignación del nene que se la han sacado, es porque ella había pensado en poner al nene en IOMA también dentro de esa pensión. Ella lo podría poner como adherente de... Ahora, vos fijate, ¿no? Porque uno analiza que la gente, lo primero que piensa es en la obra social. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente es la primera cuestión que vos tenés que atender, sobre todo para un nene. Sí. Este, aún... Sí, para ella, que lo necesita permanentemente. Ella dice, bueno, sabe que tiene a la familia que la va a ayudar siempre. Sí, sí, seguro. Entonces, obviamente, lo que sí sabe es que nosotros no podemos costear las operaciones y todas las cosas que ella tiene que pagar. Y permanentemente, imagínate, insulina, tiras, agujas, bueno, un montón de cosas que le han quitado también. Qué bueno. La cantidad de tiras que se entregan por mes y los diabéticos, deben estar escuchando un montón. No, claro. Claro, seguro. Muchísimos. Seguro. Las tiras es de lo que uno está dependiendo para ver su control diario. Claro, claro, claro. Y bueno, y eso está también en la cuenta gotas. ¿No te lo cubren tampoco? Sí, pero a cuenta gota. Claro, claro, claro. ¿Entendés? Sí, 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 sí. De cinco controles diarios que vos te podés hacer con las tiras para estar bien controlado, ahora tenés que recortarlo a tres, por ejemplo. Qué bárbaro. Entonces, en vez de estar bien controlado, no, tenés que empezar a ver cómo te manejás. ¿Qué valor tiene una tira, por ejemplo? ¿Tenés idea? Mirá, no sé ahora porque ella es la que se ocupa, mi mamá, permanentemente de ella. La ayuda, así que no te puedo dar el número exacto. Más o menos, ¿tenés idea? Más o menos. No sé, creo que están como 600 pesos. 600 pesos. No, ¿sabes por qué sacaba cuenta? Porque digo, es un gasto tremendo también. No, vos fijate ahí ya con la pensión que cobra. Claro, claro. ¿Entendés? 710 pesos. No, eso no. Ni hablar que tiene además neuropatía diabética y tiene que tomar una medicación para no estar en un grito de dolor. Sí, es muy bien. Es a los nervios lo que... Ahora, lo que debe ser a la Celia y a aquellas chicas que, como en el caso de tu hermana, de Ayelen, no tienen familia, ¿no? ¿Te imaginas lo que debe ser? No, no, ni me quiero imaginar. Dios mío. Vos imaginate que Ayelen tuvo que dejar de alquilar, por supuesto, porque no podía seguir... Toda su independencia la perdió, tanto por un lado de salud, que fue la visión, como por el lado económico. Y en estos casos, Desarrollo Social, nadie se hace cargo de esto, ¿no? Y ella va a Desarrollo Social cada vez que yo leo algo en algún lado, le digo, mirá, me enteré de esto, fíjate, andá, mirá... No, no, le dicen que a ella no le corresponde. Qué valvo. Que a ella no le corresponde. Y dice, me sacan corriendo de todos lados. Pobrecita. Me imagino... Además que ella ya se siente, obviamente, en un lugar de inferioridad, entonces ella va con la cola entre las patas, como pidiendo, y bueno. Bueno, por lo menos decime cómo se llama su bebé. Juan Cruz. Bueno, ahí está, mirá, Juan Cruz es la inyección de... Es el motor. Claro, es la inyección. El motor de ella y de toda su familia. Totalmente, es la inyección de vida que tienen que tener todos para... Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que es ese motorcito que la mantiene con toda esa energía que te digo, vitalidad y todo lo que cualquier otro estaría en otra situación más... Si alguien te puede dar una mano, en este caso, si le podemos dar una mano a Yelena, ¿a qué número podría llamar? Mirá, a Yelena viene en Mar del Plata. Ajá. Este, así que yo después, si querés, te paso para la producción, a ver si lo... Dale, dale, le digo a la producción que tú... ¿Puedo mostrar en tu teléfono? Exacto. Y así tenemos el contacto y lo ponemos en la página, dale. Sí, y si alguien tiene algo, lo que sea, ella, este, no sé, lo que sea. Lo que sea. Lo que sea, que ella la pueda ayudar y que la pueda hacer sentir otra vez útil, ¿no? A la sociedad porque puede aportar un montón. Es muy lindo sentir a una hermana como quiere a la otra y quiere ayudar y la verdad que nos gratifica mucho. Así que a tu disposición, Araceli. Bueno, Walter, mil gracias y, bueno, nos estaremos escuchando. Gracias a vos y disculpa en nombre de una sociedad que le da la espalda a los que más necesitan y es terrible eso. Es terrible. Un beso grande. Es así. Gracias. Adiós. Araceli Silva, divina. Una divina. Y vos la escuchás y se desesperan por la hermana y, claro, le sacaron la pensión. 710 mangos, muchachos. 710 mangos. Digo, ¿hace falta decir algo más? Bueno, estos son los casos. Usted lo escucha, ¿eh? Y lo que queremos reflejar es la realidad de la gente. Porque en realidad este tiene que ser el problema de la gente. Así que si tenés ganas de contarme algo, hacelo. Es más, tenemos tu minuto para poder decir lo que se te antoje. Y hacelo, aprovechalo. No en todos lados te van a dar la posibilidad de que esto sea un servicio y que la radio pueda reflejar el sentir de la gente. Porque en realidad, si no estamos al lado de la gente y seguimos estando del otro lado, estamos equivocando el camino. Porque tal vez ellos manden, pero nosotros votamos. Y somos en realidad los que tenemos que tratar de cambiar estas estructuras podridas que tiene una política en decadencia y una sociedad que le sigue dando la espalda a los que más necesitan.